Más de las propuestas del Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Últimos, últimos días para inscribirse. Vamos a promocionar la carrera de Tecnicatura en Desarrollo de Software y Tecnicatura en Infraestructura Informática. Hay que estudiar estas carreras, ¿qué campo de acción tiene para el egresado? Son carreras que tienen mucha salida laboral. Hoy el mundo y nuestra región están demandando muchos profesionales de informática. Y estas son dos ramas de la informática, que una es la parte de software, que es el desarrollo, la programación, la construcción de productos software, con los que convivimos todos los días, digamos, nuestras tablas, celulares, televisores. Y la otra es la parte de infraestructura, que se dedica más a la parte de redes, servidores, PC, sería la parte física de la informática, digamos. ¿Cuál es la asignatura que tiene usted dentro de estas dos carreras? Yo tengo algoritmo y estructura de datos, que son los inicios de la programación de computadoras, digamos. Y en la Tecnicatura de Infraestructura de Software, de Infraestructura Informática, tengo práctica profesionalizante, donde los chicos van a una empresa, a una institución, a hacer las prácticas técnicas, digamos, que tienen que ver con el trabajo directamente. O sea, implementar lo que aprende en el instituto y lo que van a aprender trabajando, digamos, en un ámbito laboral. Últimos días de inscripción, ¿ya empiezan las clases? Estamos arrancando las clases y estamos esperando a nuestros alumnos que aprovechen esta oportunidad, porque el instituto dispone de promociones que realmente son bastante accesibles y, como les dije, es un campo que tiene muchísima salida laboral. Así que los esperamos. Gracias. 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 Gracias.